Hoy hablaremos del Islam, todo visto desde un punto de vista académico, con el fin de poder entender su desarrollo desde sus inicios hasta el día de hoy. Comencemos entendiendo que el Islam es la segunda religión más practicada en todo el mundo. Pero, ¿de dónde nace esta creencia? Pues, muchos años atrás, remontándonos al siglo VII de nuestra era, un hombre llamado Muhammad afirma haber tenido revelaciones divinas y trae una nueva idea monoteísta al mundo árabe, una idea que le crearía amigos y enemigos. Por ende, debemos enfocarnos en el contexto en donde se desarrollan estos hechos. El pueblo árabe en sí era un pueblo monoteísta que no estaba unido. Es decir, hablamos de pequeñas comunidades que cada una tiene sus creencias. Y en sí, estas agrupaciones no siempre están de acuerdo una con la otra. Alrededor de esta cultura, se desarrollaron dos comunidades que a la final terminaron influenciando el mundo árabe, quisieran o no. Los judíos y los primeros cristianos. Estos, tarde o temprano, terminarían encontrándose con Muhammad. Y podemos encontrar clara evidencia que esto influencia su nueva religión. De igual manera que también podemos encontrar rastros de las antiguas creencias politeístas de las comunidades árabes. Como el nombre de Allah, un nombre que encontramos en las creencias pre-islámicas. Este tenía esposa e hijos y la Kaba, ubicada en la actual Meca, ya tenía importancia religiosa antes de la llegada de Muhammad. Además, que las antiguas creencias árabes relacionaban la Kaba con Allah y su familia. Similar a las creencias actuales que relacionan hoy en día la Kaba con Allah, más no con su familia. Muhammad en sí era un personaje muy interesante. Por lo que he decidido no hablar mucho del personaje en este video y dejar este material para otro. Pero, lo que sí es importante tener en cuenta para entender el desarrollo del Islam. Es que Muhammad comienza su predica en la ciudad de Meca. En esta predica, Muhammad enseñaba que existía un solo Dios verdadero. Pero, como la religión siempre ha sido un buen negocio, las élites de Meca, las cuales producían mucho dinero con las ventas de estatuillas que representaban algunas divinidades, vieron amenazados sus intereses. Por lo que en el año 622 de nuestra era, Muhammad tuvo que huir a la ciudad de Medina junto a sus seguidores para así poder salvar su vida. La palabra Medina, a diferencia del hebreo, en el árabe significa ciudad. Muhammad, al llegar a la ciudad de Medina, se encuentra que ya es habitada por tres tribus judías. Para ese entonces, la ciudad no se llamaba Medina, sino Yafrit. Al comienzo, Mahoma realiza un esfuerzo para poder convertir a estas tres tribus judías al Islam. Tanto es así, que podemos encontrar que para este tiempo, el Islam rezaba en dirección a Jerusalén. Además, que se había impuesto el ayuno de Yom Kippur como un ayudo obligatorio. Pero aún así, los judíos no quisieron convertirse a esta nueva religión. Por ende, Muhammad decide utilizar la fuerza. La tribu Banu Nadir fue expulsada para el 625 de nuestra era. La tribu Banu Enicua para el 624. Pero la tribu Banu Uraiza le esperaba un destino un poco más cruel. Ya que fueron decapitados por el mismísimo Muhammad durante el asedio a la ciudad de Medina. Y que sepan que solamente sobre este conflicto se puede realizar todo un video. Así que si les gustaría, no olviden dejarlo en los comentarios. Después de todo esto, el Islam modificó algunas cosas. Lo de rezar en dirección a Jerusalén y de guardar el ayuno de Yom Kippur pasaría a ser parte de la historia. Después de esta reforma religiosa, Mahoma decide regresar a la ciudad de Meca para el año 630 de nuestra era. Al llegar, toma la ciudad a la fuerza con un promedio de 10.000 personas. En el momento que Mahoma toma la ciudad de Meca, consagra la Kaba como un lugar santo para el Islam. Y se convierte en el principal lugar de peregrinación de este. Para los ciudadanos de Meca que decidieron rendirse, les esperaba una conversión masiva a la nueva religión de Muhammad. Después de esta conquista, Muhammad decide continuar su predic. Hasta su muerte, pocos años después, en el año 632 de nuestra era. El caos en sí comienza cuando Mahoma no deja un heredero varón. Esto generó una discusión entre los fieles seguidores del Islam. Y esta discusión traería una división. Los chiítas y los uníes. Los uníes opinaban que el líder debía ser elegido por la comunidad. Por otro lado, los chiítas pensaban que solo Alin, el esposo de la hija de Mahoma, podía ser el nuevo líder. Esto llevó a que el Islam se enfrentara entre sí. Y esto lo vemos reflejado en la batalla donde el nieto de Mahoma, Hussein, se enfrenta contra los imanes. La batalla se desarrolla en la actual Irak, en la ciudad de Kirmala, para el año 680 de nuestra era. Donde el ejército del califo meya, Yassid I, le quita la vida a Hussein. La cabeza de Hussein, primero fue llevada a Damasco, después a Ashkel, para la época de las cruzadas, terminó en caír. Y actualmente su ubicación es un tema de debate, por lo que no lo tocaré en estos momentos. Por otro lado, estas no son las únicas divisiones que sufrió el Islam. Los uníes, que representan el 85% de la religión, y los chiítas, que son el otro 15%, se subdividen. En sí, los chiítas se dividen dependiendo si creen que el último imano fue el séptimo o el doceavo, para resumir las cosas. Además de esto, para el mundo chiíta, los uníes son traidores del Islam, por ende, no son los umanis. Entonces, la división chiíta sería los doce imanes, los haidíes y los ismanitas. Del otro lado, encontramos a los uníes, que se dividen según la escuela de pensamiento. Los anafi, los anbali, los maliki y los shaifi. Ahora, detengámonos un momento, y viajemos en el tiempo al siglo IX. Nos encontramos con el canifo meya Omar II. Este crea un conjunto de leyes, aunque en realidad fue un acuerdo. Un acuerdo que fue aceptado por la comunidad cristiana de Sofronio. Una comunidad cristiana que vivía en Jerusalén, después de que el sur del imperio bizantino, fuese conquistado por los ejércitos del Islam. En sí, estas leyes nos dicen, cómo debía ser el comportamiento del Islam, en frente a los creyentes del libro. Es decir, judíos y cristianos. Los cuales, desde el punto de vista del Islam, aunque ellos crean que están corrompidos, también creen que tienen parte de la verdad. En sí, estas leyes definieron la interacción entre el mundo musulmán y los cristianos y judíos de la zona. Y esto fue así hasta la caída del imperio Doman, el cual cayó solamente después de la primera guerra mundial. Aunque estas leyes eran aplicadas de manera más o menos rigurosas, dependiendo la época histórica en la cual las observemos. Ahora, hablemos un poco del Corán. El Corán es el libro sagrado del Islam. Este no se encuentra organizado de manera cronológica, sino por el largo de susuras, de cortas a más largas. Y fue Otomán Eben Afan el hombre que se encargó de esto. Otomán decidió canonizar los textos del Corán, ya que antes de esta canonización, solamente eran historias individuales que las personas repetían oralmente. Recordemos que aunque Mahoma era una persona con muchos recursos económicos, no sabía ni leer ni escribir. Otomán decide que para evitar que se pierdan o se añadan historias, se debe canonizar el Corán. Por lo cual, muy temprano del nacimiento del Islam, específicamente en el año 656 de nuestra era, sucede esto. Esto permite mantener una unidad en la comprensión y estudios religiosos. Aunque como Otomán era Sunni, los chiítas afirman que este añadió y quitó partes del Corán. A pesar de esto, el Corán chiíta es el mismo Corán que canonizó Otomán. Solo que en el mundo chiíta, se cree que con el regreso del último imán, el cual para ellos no murió, sino que desapareció, el verdadero Corán será revelado. En sí, en el Corán podemos encontrar historias de los profetas hebreos, pero de forma diferente a la narrada por los textos judíos o cristianos. Aunque el Islam afirma que esta es la verdadera historia y que las otras fueron modificadas. También Jesús aparece en los textos sagrados del Islam, aunque en la narrativa del Islam, Jesús no muere. Y dejaré este video por hoy, pero no significa que hemos hablado o explicado todo el Islam. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para poder ser parte de esta comunidad que se divierta estudiando.